Hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Yo acá estoy editando, obvio, y tomándome unos mates porque el frío que hace señora, o sea, se está pasando el frío. En el video de hoy les traigo un video súper interesante que me gustaría que compartan por todos lados. Así, esta duda que es tan sencilla de responder, ya no anda más dando vueltas por el mundo de las uñas. Les voy a mostrar las dos cabinas que tengo yo. Tengo esta cabina bebé hermosa de 9 watts, un poquito sucia. Pero en fin, tengo esa cabina de 9 watts, funciona, fíjense que las luces no titilan, o sea, no tiene ningún problema en cuanto a su función. Y por otro lado tengo a mi amada cabina de 48 watts, que ahora les voy a mostrar la caja porque de esta sí tengo la caja para mostrarles que es de 48 watts. Vamos a ver también que todas sus luces, bueno, el sensor funciona perfecto y todas sus luces funcionan perfectamente, ninguna titila, no hay absolutamente nada raro. Para controlar el tiempo de la cabina de 9 watts, lo que voy a estar haciendo es guiándome con el conteo de la cabina más grande, porque bueno, la de 9 watts corta a los 60 segundos, pero yo en realidad quiero curar en menos tiempo a propósito. Entonces, lo que vamos a hacer en realidad es probar el tema de el tiempo de curado, porque vieron que se debate muchísimo el tema de, no, porque con una cabina de 48 watts curás más rápido que una de 24, una de 12, una de 9. Entonces vamos a estar haciendo esa prueba. Obviamente el color que yo elegí para esta ocasión es un color negro, que ustedes saben que el color negro, el color rojo, si no queda bien curado, nos vamos a dar cuenta porque se va a englobar. Entonces voy a esmaltar un tip en color negro, lo voy a llevar a la cabina de 9 watts, y voy a esmaltar otro tip, también en color negro, y lo voy a llevar a la cabina de 48 watts. Lo voy a curar 30 segundos, porque eso es lo que dice que se debe curar la marca. Presten atención que cada marca tiene un tiempo de curado distinto. Aunque la mayoría es de entre 30 a 60 segundos, pero ustedes si quieren hacerlo solamente en 30, fíjense que su marca, o la marca que ustedes usen, realmente fotopolimerice de forma correcta en los 30 segundos. Como la cabina de 9 watts no tiene conteo, simplemente corta sola a los 60 segundos. Pero yo no quería que llegara a 60 segundos. Lo que hice fue prender las dos al mismo tiempo en 30 segundos, y cuando cortaba la cabina de 48 watts, yo manualmente cortaba la cabina de 9 watts. Mientras la primer capa de color negro se cura, vamos a responder algo que probablemente me puedan preguntar o les surja la duda a ustedes. Hay muchas marcas que no ponen el tiempo de curado en el frasco. Deberían hacerlo, porque es la forma de uso, el modo de uso del producto. Entonces, debería estar especificado. No pasa nada, porque si estás usando un producto que está aprobado, lo que podés hacer es buscar por internet una página o un Instagram, una página de Facebook de la marca y directamente mandarles un mensajito y consultarles a ellos. Si el producto no está aprobado, es muy probable que no haya forma de contactar a quien importe el producto o a un representante de la marca y no hay contacto, no hay forma de consultarle a alguien que realmente sepa cuánto tiempo es el que lleva el curado de esa marca. Vamos a apurar un poquito las cosas, porque si no, el video se va a hacer eterno. Lo que estoy haciendo es simplemente darle la segunda capa de color y las voy a curar. También las dos al mismo tiempo me voy a guiar del sensor, no, perdón, del sensor no, del temporizador de la cabina de 48 watts para saber cuándo frenar la cabina de 9 watts. Y ahora es cuando todo esto tiene que pasar la prueba de fuego. Vamos a revisar si se englobó el producto. De frente es muy probable que no lo notemos, pero lo que voy a hacer es poner la uña de un costado para revisar la superficie del tip, si sigue estando plana o si se le generó algún globito. Como podemos ver, tanto la uña que curamos en la cabina de 48 y la que curamos en la de 9 no ha sufrido ninguna deformación, ningún globito por haber curado mal. Si eso hubiera pasado, yo estaría ahora notando algún globito o algo raro. Vamos a pasar con el top y acá también podemos decir que es como hacer una prueba de fuego si el color queda mal curado, pero esto también depende mucho de si el color deja mucha capa de inhibición, pero yo ya conozco el color negro de esta marca y no deja tanta capa de inhibición como para mancharme el pincel. Entonces, conociendo la marca con la que estoy trabajando, yo sé que si quedó mal curado el pincel que es transparente, se va a manchar de color negro. Como podemos ver, el pincel es transparente, eso está buenísimo y no se ha manchado. Esta es la uña que curamos en la cabina de 48. Ahora vamos a ir a ponerle el top a la uña que curamos en la cabina de 9 watts. Yo tengo la leve sensación de que en algún lateral me va a manchar el pincel. Vamos a ver que en la parte superior el pincel sale completamente limpio. Yo le tenía miedo a los laterales, así que vamos con el primer lateral. Salió limpio el pincel. Vamos con el segundo lateral. Y sorpresa, ahí se puede llegar a notar que hay un pequeño cambio de color en el pincel. Tiene apenas una línea en color negro. ¿Qué pasó? Curó mal. ¿Pero por qué? No por los watts, no por la cantidad de watts. Fíjense que en casi toda la superficie de la uña curó exactamente igual la de 48 y la de 9. Vamos a explicar un poquito más al final del video por qué esa parte quedó mal curada. Voy a curar el top también en 30 segundos. Voy a usar un wipe en el tip de la cabina de 48 watts para ver si sale limpio. Y efectivamente sale limpio, es decir que en 30 segundos curó perfectamente. Voy a hacer lo mismo con la que curamos en la cabina de 9 watts. Y fíjense que no sé si se llega a ver, pero queda una línea que fue eso que habíamos visto que había quedado mal curado. Inclusive, si prestamos atención, donde queda mal curado lo vamos a notar opaco. Vamos a empezar a explicar qué fue lo que pasó, por qué en esa zona no quedó bien curado. Pero primero les voy a dar un consejo personal, que es el que uso yo, es un tip que uso yo. Siempre curar más de 30 segundos. Por más que la marca diga que en 30 segundos queda curado, siempre curalo más. 30 para arriba, 40, 50, 60. Ahora sí, vamos a explicar por qué la de 9 watts en un lateral quedó mal curado. Y acá, mis dibujos son bastante malos, pero espero que se entienda que dibujé la cabinita de 9 watts y ahora en puntos rojos estoy dibujando las luces. También dibujé la de 48 y en puntos rojos estoy dibujando la cantidad de luces. Obviamente no es la misma cantidad, pero más que nada quiero que veamos cómo están distribuidas. Ahora con negro voy a dibujar, sería como el espectro de luz o lo que la luz llega, o sea, dónde la luz llega. Fíjense que en la de 9 watts, en los laterales, no llega bien la luz. Inclusive, sabemos que para trabajar con una cabina de 9 watts, tenemos que ir haciendo primero 4 dedos y luego el dedo pulgar. Entonces, por este motivo es que en uno de los laterales de la uña no se curó por completo. ¿Por qué? Porque no le llegó la luz, no le llegó de forma correcta la luz. En cambio, con la de 48, al tener más cantidad de focos, tenemos más espacio cubierto con la luz que genera la cabina. Es por eso que el tip quedó perfectamente curado en toda su superficie, tanto en la parte de arriba como en los laterales. Ahora podemos entender muchísimo mejor que la cantidad de watts no va a indicarme el tiempo de curado. ¿Por qué? Porque en una cabina de 9 watts, curamos un semipermanente en 30 segundos. Y en la cabina de 48 watts, curamos el mismo semipermanente en 30 segundos también. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias? Las que estuvimos dibujando. En una cabina de pocos watts, como es una de 9 o de 6, el espectro de luz no va a cubrir por completo toda la uña. Y en una de 48 o de 24, que también está distribuida mucho mejor la luz, va a curar mucho mejor. Pero el tiempo de curado no tiene absolutamente nada que ver con la cantidad de watts de las cabinas. Espero que este video te haya gustado y sobre todo te haya servido y ha ayudado a entender un poquito esto de la cantidad de watts y el tiempo de curado. Les dejo mi Instagram, que estamos haciendo sorteos con distintas marcas. No te olvides de suscribirte al canal. Y te pido un enorme favor, es que compartas este video en los grupos o donde veas que andan consultando el tema de los watts y el tiempo de curado. No te olvides de suscribirte al canal.